El Fashion Week Miami Swim es una ocasión exclusiva para que los más notables diseñadores de trajes de baño del mundo presenten sus trabajos a un público consumidor de ropa de playa y con amplia cultura veraniega. Néstor Paz estuvo ahí y nos cuenta. Como todos los años, el Mercedes Benz Fashion Week llega a la ciudad de Miami Beach para ofrecer las mejores alternativas de la moda para el verano con las propuestas de varios diseñadores. Entre lo más esperado está la colección del diseñador Red Cutter, quien siempre se destaca con su propuesta. Esto es para el año 2010. Esta temporada fue inspirada por mi papá, Vintage Playboy Magazine. Lo más simpático del caso fue cuando hablamos con él y nos dijo que esta colección es una inspiración de modelos antiguas de unas revistas de Playboy que pertenecían a su papá y por eso denominó su propuesta como las prostitutas del rock and roll. Una vez puesta en escena su colección de trajes de baño 2009-2010, la gente quedó fascinada con el estilo de líneas estilizadas, colores planos y cortes muy creativos. Además del exagerado uso de accesorios para llamar la atención con sus colores y romper con el negro, blanco y dorado que fueron los colores predominantes. ¿Qué te pareció la propuesta de él para este año? Me encantó, me encantó todos los accesorios y todo el look, era muy bonito. ¿Tú crees que ha evolucionado en su diseño? Definitivamente, me encantó. Es uno de los más esperados, ¿verdad que sí? Definitivamente, hoy vi a True Religion, Red Carter y ahora vamos a ver a Acuadilara, pero me encantó Red Carter. ¿Y qué opinión tienes del Mercedes-Benz Fashion Week? Bueno, yo he estado yendo a New York Fashion Week en Mercedes-Benz para los últimos cinco años y este es mi primero de Miami y me fascina, me parece espectacular. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy y ya saben, la temporada se presta para usar trajes de baños enterizos, a pesar del calor y de dos piezas, pero lo más importante, unicolor con un exceso de accesorios. Esa es la nota que nos deja Red Carter acá en el Mercedes-Benz Fashion Week. Sigan disfrutando de todas las actividades que ofrece nuestra bella ciudad y mientras tanto nosotros regresamos con todos ustedes a los estudios. En Meganews, reportó para ustedes Néstor Paz. Roraldo y su andadura en el Real Madrid y la disputa de Bélicas.